Desde hoy se dio inicio al dispositivo de seguridad de Semana Santa en todas las vías del país. En Norte de Santander las autoridades también hacen un fuerte despliegue para poder brindar seguridad. Esto lo hace también el Ejército, Karen, porque va a disponer de tropas a lo ancho y largo de corredores viales, en especial la vía Cúcuta Ocaña y Cúcuta Pamplona. Raúl Garzón está desde uno de estos dispositivos militares y nos entrega todos los detalles a esta hora de la tarde. Hola, muy buenas tardes. Son cerca de mil el número de efectivos del Ejército Nacional quienes estarán custodiando las diferentes vías del Departamento del Norte de Santander. Uno de los puntos principales sería aquí en el sector de Los Vados. Mil unidades del Ejército Nacional formarán parte de este dispositivo de seguridad durante esta Semana Mayor en Norte de Santander. La Fuerza de Tarea Vulcano, la FUGRA y las tropas desplegadas que están en este momento cumpliendo la misión de la seguridad de los ejes viales sobre las vías principales, rutas alternas. Serán más de 30 puestos los que desde ya se instalaron en los diferentes corredores viales en el departamento. Cúcuta Pamplona, Pamplona Toledo, Cúcuta Tibú, Cúcuta Ocaña, desplegados para el servicio de la ciudadanía. Esto busca dar a los viajeros tranquilidad durante el traslado a los diferentes municipios de la geografía regional. Quieren tener como una tregua en esta Semana Santa, ojalá que sea no únicamente Semana Santa, sino que sea permanente porque los ciudadanos colombianos podemos y merecemos transcurrir o mandar por todo el territorio nacional sin ningún tipo de inconvenientes. Se espera que los conductores tengan las precauciones necesarias en el momento de realizar su traslado. Se espera que también los conductores ofrezcan información si se llega a presentar alguna alteración de orden público. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. ¡Gracias!